Bueno, mi personaje es Mónica, es la novia de la hija menor de Leo, el personaje central de la película y es, digamos, el único personaje que está inmerso en esta situación familiar por primera vez. O sea, ella llega de cero, no tiene información sobre la familia y se chuta todo el pifosio de la familia sin saber qué. Ella lo único que sabe es que está absolutamente enamorada de Mariana, que es la hija menor, que no está muy decidida Mariana a quedarse con Mónica, ya verán la película, pero Mónica es un personaje entrañable, que sabe escuchar, que tiene mucha empatía y que ama a Mariana a pesar de que su familia pues tenga todos estos vínculos complejos.